Es noticia el foro Democracias y Constitucionalismo, organizado por la Fundación Carolina en Madrid. En el evento quedó reflejado que las democracias en América Latina, de lo que estamos hablando, no son valoradas positivamente por la mayoría de los ciudadanos de la región. Marcelo Moncayo, en la capital española, tiene el reporte. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales para todos ustedes en la tarde, amigos televidentes. Desde este día, desde Casa de América, en la capital española, se abordó el tema Democracias y Constitucionalismo, un foro moderado por el ministro de Asuntos de Exteriores de España, José Borrell. Desde este lugar, la directora de la organización Latino Barómetro dio importantes datos sobre la percepción que tienen los ciudadanos de la región sobre sus democracias. En el marco de los encuentros Diálogos con América Latina, en Casa de América en Madrid, se abordó el tema Democracias y Constitucionalismo. Desde este lugar, la directora de la organización Latino Barómetro ofreció datos sobre la percepción que tienen los ciudadanos de América Latina sobre sus democracias. Bueno, el 70% de la población de América Latina cree que los gobiernos en general trabajan para ellos y no para la mayoría. Eso me parece como una de las mayores críticas al sistema democrático de América Latina. O sea, la deficiencia de las democracias. Que solamente el 12% de los latinoamericanos dicen que la distribución de la riqueza en América Latina es justa. Además, Lagos hizo hincapié en los gobiernos latinoamericanos con presidentes que desean perennizarse en el cargo, afectando así la transparencia y la alternabilidad del poder. Yo creo que uno de los problemas que tiene América Latina es que muchos de sus gobernantes deciden que ellos son los únicos que pueden resolver los problemas en su país y se quieren quedar en el poder para siempre. El caso de Maduro, el caso de Ortega, en Nicaragua son dos ejemplos concretos que han llevado al fin de la tercera ola en América Latina, sacando a dos países de la democracia y siendo ya declaradamente dictaduras. Pero también hay otros casos, el caso de Bolivia, donde se acaba de aprobar por decreto, a pesar de que se perdió el referéndum, para que el actual presidente tenga un cuarto mandato. La situación de Venezuela también fue abordada desde otros ámbitos, como el de la escasez, situación que está produciendo una de las mayores crisis migratorias. Lo más relevante es que el 80% de los venezolanos dicen que no tienen que comer y con eso se caracteriza la profundidad de la crisis que vive hoy día Venezuela y la razón por la cual hoy día hay cerca de 4 millones de venezolanos que han salido de su país para buscar comida en primer lugar. Televidentes de la tarde y según la directora de Latino Barómetro, Uruguay es el país con la democracia más sólida en la región. Este es el informe para la tarde, Marcelo Moncayo, NTN24, Madrid. Gracias a Marcelo por la información.